muy bien, ahí amplificando nada mal, tremenda confirmación por parte de Manufel presión infinita, plus frame, perfect block por parte de misterio 023 buen punish, fatal blow a quemarropa se la va a llevar nuevamente Manufel y esto se pone 2 a 0 y chipeando con el ácido, se levanta tocando botones, power dash L1 por parte de misterio buen salto neutro, vamos a ver si logra hacer el comeback le cortó el fatal el, uy, mira con los primeros golpes ahí misterio, perfect block ahí al poquedo no me agarre, crushing, global D2 bueno, confirmación, mire esa lectura, ese daño, 44 de descuento por parte de misterio buen punish fail power dash L1, viene con el ácido, se levanta tocando botones, uy, GG esto me parece que mata, a ver, vamos a ver si, terminó de matar, eh, victoria para Mystical